Las autoridades de la Policía Nacional Civil de la Subdelegación de la Unión realizaron la captura de tres personas en las últimas horas. José Leonel Núñez Flores fue detenido en la frontera de La Matillo por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Hemos tenido tres detenciones, una detención en flagrancia, la cual la realizó personal policial de la Subdelegación Fronteriza de La Matillo, donde se detiene al señor José Leonel Núñez Flores por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, ya que al momento de ser registrado este señor no presentó licencia de arma de fuego ni matrícula de la misma, por lo cual fue detenido. Por orden administrativa fue detenido Héctor Noel Urias Ríos por el delito de denuncia o acusación calumniosa y falsedad material. Otra detención fue una administrativa que realizó el personal de investigaciones de la Unión deteniendo al señor Héctor Noel Urias Ríos por el delito de denuncia o acusación calumniosa y falsedad material, esto en perjuicio de la Administración de Justicia. Además, en el caserío La Bolsa de Cantón Bobadilla de San Alejo se realizó la detención de Rosalía Hernández Horto por el delito de organizaciones terroristas. Otra detención judicial se da por personal de investigaciones en caserío La Bolsa, Cantón Bobadilla de San Alejo, donde se procede a la detención de Rosalía Hernández Horto por orden judicial emitido por el juzgado especializado de San Miguel por el delito de organizaciones terroristas. Las autoridades informaron que los capturados deberán responder ante los tribunales en los próximos días. Con edición de Carlos Cruz, informó para noticiero El Zamorano, Moisés Paneau. Con edición de Carlos Cruz, informó para noticiero El Zamorano, Moisés Paneau.